muy buenos días mis amigos dios le bendiga le habla su amiga y hermana mi lady suculenta en esta mañana quiero hacerle un vídeo sobre las cosas que yo reciclo como le doy uso y quiero que ustedes se animen a hacerlo también que se animen a cada botellita de refresco a cada cosa darle uso que ayudamos al medio ambiente con eso así que vamos a empezar a mostrarle todo lo que yo hago con todo con todo yo lo aprovecho al máximo todo así que vamos a empezar por aquí que este un poquito de su coco de agua que venden ese fue que lo cortaron con una máquina que no tengo yo esa máquina entonces aquí yo puse esa hermosa esta pelea esa huernia perdón miren qué bella díganme no ayudamos al medio ambiente con eso y no se ve preciosa esa maceta díganme ustedes a mí me parece hermosa amigos a mí me encanta esta peperonia eso ese coco me lo regaló mi cuñada me trajo tres cocos y yo simple y llanamente lo que hago es tomarme el agua sacar su agua le hago su hoyito aquí de drenaje y miren qué hermosa luce esa peperoni amigos así que tirarlo a la basura lo que haría es contribuir a que nuestro medio ambiente esté más contaminado esta es una caja de un vino que le regalaron a mi amiga rosa nena ella me dijo que usted cree usted haría algo con eso yo le dije claro que sí y ahí hice este cuadrito miren aquí le puse sea esa por tu la caria afra que le puse está bien que hermosa todavía no ha tomado el color que yo quiero que tome pero está recién hecha tiene apenas cinco días pero miren qué bello no está hermoso no está hermoso eso lo tengo yo allá tiene su cosa que la puedo brindar y ella está hermosa preciosa me gusta cómo quedó y vuelvo y le digo ayudamos a nuestro medio ambiente con ella esta se me quemó un poquito aquí pero nada ella va a adaptarse porque quiero que se ponga rojita miren ese hombre qué lindo está ahí así es que así es que yo hago miren esta otra aquí está en su macetita de coco a mí me encanta como luce amigos miren qué belleza se ve bella aquí también tengo esta cara la pinté yo le puse sus ojitos la boca el pintalabio se le corrió perdón pero yo encuentro que le doy también un uso bien esa es una lata del cereal de mi nieta tengo varias tengo ya como 10 para para pintarla así es que no pinto bien pero le doy un uso que me ayuda así es que le invito a que ustedes también hagan lo mismo sin miedo al éxito ese búho que yo soy loca con los búhos quiero una maceta de búho porque cuando vi eso en la tienda lo compré para mi credencia y entonces la niña me me rompió ese y yo lo que hice es que puse esas hojitas ahí y miren qué bellos luces miren qué hermoso está así que espero que sea de su agrado amigos y quiero darle las gracias por su apoyo gracias por su apoyo amigos miren aquí está la tinta ya el ojo se me fue eso fue una caterinita que yo intenté hacer miren mis uñas amigos y aquí se le fue el ojito pero también es una latita de salchicha mire no eso es un es una maceta hermosa para mí también está aquí donde tengo este hermoso calanchoe miren qué bello esto era es un galón del cereal que usa mi hijo que va al gimnasio en negro yo le hice esas rosas ahí y miren qué bien luce ese calanchoe entonces con eso ayudamos a nuestro medio ambiente a que esté más limpio porque si tiramos todo a la basura dígame qué va a ser de nosotros seguimos aquí con este cerdito amigo que la boquita está torcida este cerdito me lo hizo mi hermana talla y suculenta ya estaré dándole un retoque aquí y me lo regaló y miren como yo hice de una servita miren miren qué hermoso está como le dije todavía no tiene los colores aquí todavía tiene su color del aceite que trajo pero a mí me ha encantado como ha quedado aquí tengo esta mire lengua de suegras un regalo de rosa mina miren como también la puse ahí en esa latita de cereal de mi nieta también le quiero mostrar esta miren también era un galón de agua yo lo corté lo pinté le puse esos puntitos y siento que se ve bien ese cedo qué hermoso está ya está tomando sus colores y se ve hermoso aquí tenemos de otro cerdito miren miren qué lindo este cerdito miren qué hermosos qué hermosos están esos arreglitos miren qué bello y ese cerdito de una alcancía cuando se rompen la alcancía la gente la tira la basura yo la aprovecho la convierto en maceta y me sirve de alcancía aquí tenemos esta peperomia también que está en otra latita reciclada este es uno de mayonesa no sé si se puede ver bien miren le hice ahí un cortadito le puse ahí vamos a ver si se puede ver miren qué hermoso ahí tiene cuatro tipos de hecheveria pequeña así pero ya se pondrán hermosa miren aquí arriba lo que le puse y miren qué bella está aquí le quiero mostrar lo último que hice que fue este cuadro miren este es un cuadro que era de mi hijo no pintó cuando tenía nueve o diez años en el colegio según la pintura de él yo lo vi y quise hacer su cuadro vivo miren qué hermoso todavía no tiene sus colores lo puse aquí para mostrárselo a ustedes porque en verdad no es ahí que va porque aquí le da luz pero no tomaría color entonces eso yo le puse tela metálica por detrás le puse un poco de sustrato de coco y cascarilla y ahí está amigo luego le iré mostrando cómo va el avance de él yo espero que se ponga hermoso como lo vi que se pone hermoso así que espero que sea de tu agrado que le comente que deje tu like para que youtube te avise siempre que haga que suba un contenido así que así están ellas tengo varias porque casi todo yo lo tengo en macetas recicladas tengo varias y espero que de verdad sea de su agrado que le guste que le haya gustado que reciclen quiero dejar este reto de reciclar macetas abiertos para todo aquel que se anime a hacerlo lo haga a mí me encanta yo no sé pintar en verdad le digo pero me gusta estar creando cosas porque eso eso me llena de felicidad así que amigos y amigas no olvides suscribirte dejar tu lado comentar y activar esa campanita como le dije ahorita para que youtube le avise siempre que suba nuevo contenido así que quiero dar las gracias por su apoyo en cada en vivo en cada en vivo que están ustedes apoyándome siempre están ahí comentando apoyándome muchas gracias muchas gracias y espero que se animen a hacer este reto de reciclar de poner esas plantas hermosas en esas en esas en esas macetas y dónde están los perritos de ellos así que miren cómo están ahí les dejo para que se vayan deleitando miren ese todavía no ha tomado su color rojito este tampoco pero díganme si no es hermoso díganme si no se ven hermosa ella en su nueva maceta miren qué hermosura esto está hermoso miren todo eso es reciclado amigas y amigos así que no botar nada nada para la basura todo para donde miren mi lady le faltó el ojito a ella miren qué hermosura así que me despido esperando que haya sido de su agrado no olvides suscribirte comentar dejar tu like y muchas gracias por su apoyo espero que haya sido de su agrado bendiciones